Y con esto de los sismos, mire, se han dado ya, recuerda que le decía que la primera etapa es la de búsqueda y rescate. Inmediatamente cuando se da un sismo de estas magnitudes y con estos niveles de desastre, lo primero que hay que hacer es buscar y rescatar a las personas, a los seres vivos, a los animales de compañía, a todos aquellos que se vieron involucrados, impactados con esta desgracia. Bueno, y después de esa etapa, bueno, empieza la etapa de la evaluación, de la valoración de los daños, la magnitud de los daños, cuantificarlos y entrar a la reconstrucción. Y ahí es donde vienen los problemas. Cuando se empieza a hablar de pesos y centavos, se empiezan a buscar a los culpables, se empiezan a fincar responsabilidades y vienen las sanciones, ¿no? En el ámbito administrativo, en el ámbito mercantil, en el ámbito judicial, por la vía penal, el conflicto entre las personas. Normalmente se lleva a los jueces, a los juzgados, donde a toda la sociedad nos va a costar y nos va a llevar bastante tiempo. Sin embargo, la nueva ley prevé una etapa de mediación. Nos acompaña el día de hoy el licenciado Hugo Contreras Lamadrid. Él es director general del Centro de Justicia Alternativa. ¿Cómo estás, señor licenciado? Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Pues aquí estamos para servirte. Te agradezco mucho que nos acompañes el día de hoy. Vamos a tener poco tiempo, realmente tenemos cuatro minutitos, pero a ver si podemos desglosar la margarita aquí, ¿no? ¿Qué es esto del Centro de Justicia Alternativa? Platícanos brevemente. Dentro de las opciones que se tienen para solucionar los conflictos centrales están los medios alternativos de solución de conflictos. Y dentro de estos, uno de ellos es la mediación. Es una figura en la que la característica principal es que justamente la parte o las partes que están interesadas son las que resuelven la controversia, el conflicto. No necesitan de nadie más, sino ellas solas. O sea, no es necesario irse ante un juez y hacer todos los trámites y presentar pruebas y demás. ¿Se puede resolver esto de, qué se diría, de buena fe? Sí, digamos que más que de buena fe, de una forma autocompositiva, es decir, sin la intervención de un tercero que sea el que decida quién tiene o no la razón. Sino entre ellos dos llegan a soluciones a través de un convenio en el que reconociendo precisamente eso, sin la necesidad de tener que acreditar algún tipo de hecho, simplemente entre ellos llegan a la solución pacífica. Normalmente las partes uno llega reconociendo que efectivamente es el responsable, y el otro que es el demandante que exige un derecho. ¿Ahí qué es lo que se hace? ¿Se busca el término medio, que haya un plano de justicia? Aquí justamente lo primero que habría que establecer es el reconocimiento de las partes de la existencia de derechos y de obligaciones. Una vez que tenemos esto, pues ya estamos avanzando, porque el principio es no tengo que acreditar, sino que tú estás reconociendo los derechos o las obligaciones. El derecho que se violó, la obligación que no se cumplió. ¿Con esto ya no hay necesidad de ir ante un juzgado, un juez, para seguir todos los trámites estos que muchas veces se hacen en gorrosos y largos? No, ya no es necesario, porque precisamente toda la, digamos, la narrativa, la exposición de los hechos a través de este desahogo de una, digamos, esta que es la mediación, esta conversación, este arreglo, este intercambio de ideas entre las partes, se logra, se busca en primer lugar el que ambos lleguen a un acuerdo conciliatorio. Yo recuerdo que en derecho había una máxima que decía que no hay ley, más la reina de las leyes es la voluntad de las partes. Así es, y esa es la que aplica aquí. La voluntad de las partes es la máxima en cualquier acuerdo de voluntades, que sería aquí, en cualquier convenio, perdón, que sería ese acuerdo de voluntades. ¿Esto es respetado por los jueces, por la autoridad, por el sistema penal y administrativo mexicano? ¿Tiene las resoluciones que se toman o los acuerdos que se toman aquí en el centro de mediación, tienen valor de cosa juzgada? Aquí tenemos precisamente esa como una de las características de los convenios a los que se llega, que se eleva la calidad de cosa juzgada, por lo tanto, ya no es necesario que un juez resuelva ese asunto. Las partes determinaron así. El costo. Normalmente cuando va uno a un juzgado ante un juez, los abogados, el litigio, todo lo que le tiene que ir invirtiendo uno, cuesta mucho, ¿no? Aquí, ¿qué costo tendría para las personas, aquellas personas que se sometan a la mediación? ¿Qué costo les tiene? El servicio que se presta en el centro de justicia alternativa es gratuito. Esto es del Tribunal Superior de Justicia, ¿verdad? Sí, claro, pertenece al Tribunal Superior de Justicia y que ha dado mucho impulso el magistrado presidente Alvaro Augusto Pérez Juárez. Es gratuito, entonces, yo si voy a pedir justicia de este tipo, no me va a costar. Ni un peso. ¿Cómo tengo que hacer para acceder? Nosotros estamos ubicados en la avenida Niños Héroes, número 133, esquina Doctor Navarro, en un horario de 9 a 17 horas. Pueden asistir personalmente o a través de un representante. ¿Es donde está el registro civil? No, no, no. Ahora, fíjate qué bueno que comentas, porque ahora estamos en el registro civil, en la explanada, dando este servicio de manera gratuita. Bien, pues te agradezco muchísimo, licenciado Hugo Contreras Lamadrid, el que nos hayas acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Eduardo. Soy Eduardo Ramos Fuster.